Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Patric Jordán y hoy te traigo una rutina donde vamos a trabajar principalmente en la parte superior con unas mancuernas. Vamos a por esta rutina, utilizaremos una silla, unas mancuernas si tienes varios pesos y quieres cambiar según la intensidad del ejercicio lo puedes hacer y una esterilla. Va a ser una rutina express cortita puedes unirla con otras rutinas o hacerle dos rondas. Primer ejercicio, pasa adelante al frente, estiro el brazo y en esta posición abro y cierro, abro y cierro. Venga, 8, 7, 6. Si es poco peso y no tienes carga doble puedes coger las dos mancuernas con el mismo brazo, en la misma mano. Venga, 4, 3, 2 y 1, 8 más, 8, 7, 6, 5, venga, 4, 3, 2 y 1. Bien hecho, cambio de lado, me apoyo y hago exactamente lo mismo, abro, 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 vamos, 8, dale, 7, 6, 5, 4, venga, 3, 2 y 1, 8 más, 8, 7, 6, 5, venga, 4, 4, 3, 2, 3, 2 y 1. Muy bien, cambio de ejercicio, mantengo la misma posición, la carga al pecho, el codo bien pegaditos y el abdomen recogido, estiro para hacer tríceps y regreso, 8, 7, muy bien, 6, 5, 4, venga, 3, 3, 2 y 1, 8 más, 8, 7, 6, 5, vamos, 4, 3, 2 y 1. Bien hecho, cambio, hacemos lo mismo en el otro lado, vamos, 8, 7, 6, 5, 4, fija el codo, 3, 2 y 1, 8 más, 8, 7, venga, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Muy bien, me quedo en el borde, voy a hacer flexiones, voy a hacer flexiones, abro a un lado y abro al otro, vamos, 8, venga, 7, 6, venga, 5, vamos, 4, venga, 3, venga, 2, 1 y te regalo una más, venga, muy bien, me coloco y aguanto, 8, 7, 6, 5, 4, contrae, 3, 2 y 1. Bien hecho, muy bien hecho, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, cojo la silla, rápido este cambio, venga, en esta posición, las manos abren en los laterales hasta buscar el ángulo de 90 grados, alineo muñeca, codo y hombro, venga, 8, 7, 6, 5, venga, 4, 3, 2, si puedes, 4 más, venga, 4, 3, 2 y 1. Recuperamos, 2, bien hecho, aguanta aquí conmigo, venga, me quedo en la misma posición, arriba, 8 y abajo, venga, 7 y abajo, 6 y abajo, venga, 5 y abajo, vamos, 4 y abajo, venga, 3, abajo, 2, abajo y 1 y abajo, bien hecho, cambios rápidos, vamos a repetir el primer ejercicio, 1, acuérdate, paso al frente, me apoyo y abro, 8, 7, 6, 5, venga, 4, 3, 2, 4 más, venga que puedes, 4, 3, 2 y 1, cambio de lado, mismo ejercicio, vamos allá, 8, mientras uno trabaja, el otro, descansa y recupera, 6, 5, 4, 3, 2 y 1, 8 más, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y lo tienes, vamos a por el tríceps, vamos a por el tríceps, misma posición, la carga sale del pecho, el codo sale por detrás, bien pegadito a las costillas, 8, 7, 6, 5, vamos, 4, 3, 2 y 1, 4 más, 4, 3, 2 y me quedo 8, 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y lo tienes, cambio de lado, tríceps, 8, 7, 6, fija el codo, 5, 4, 3, 2 y 1, 4 más, 4, 3, 2 y 1, 4 más, 4, 3, 2 y 1, 4 más, 4, 3, 2, y 1, 4, 3, 2 y 1, 4, 3, 2 y 1, 4, 3, 2 y 1, al borde, dejo la carga, vamos a por las flexiones, al lado y al otro, ¿sí? me coloco, va, vamos, 8, 7, dale, 6, dale, 5, venga, venga, 4, 3, 2 y 1, 2 de regalo, venga, 1 y 2, 2 más de regalo, venga, 1 y 2, muy bien, me quedo aquí, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1, muy bien, ahora sí, arriba, cojo la silla, continuamos con el combo, venga, ángulo de 90 grados, alineamos, alineamos, codo, muñeca y hombro, ¿vale? venga, 8, 7, 6, 5, venga, 4, 3, 2 y 1, venga, 4 más, 4, 3, 2 y 1, tienes, y 1, bien, recupera, último ejercicio, este combo, fácil, ¿lo tienes? sí, venga, ahí voy a abrir, lo mismo, pero arriba, 8, busco el ángulo y vuelvo, 7, venga, 6, muy bien, 5, a tope, 4, 3, 2 y la última, y 1, bien hecho, súper bien, separo la silla, me coloco boca arriba, en esta posición, manos atrás, levanto el glúteo y flexiono, 1, 8, 7, 6, 5, venga, 4, 3, 2 y 1, 8 más, 8, 7, 6, 5, venga, 4, 3, 2 y lo tienes, cojo la carga, puedes utilizar una carga superior en este tipo de ejercicios, me voy, boca arriba, y en esta posición, abro y cierro, 8, 7, 6, 5, venga, 4, 3, 2 y 8 más, 8, 7, 6, 5, venga, 4, 3, 2 y 1, muy bien, me quedo aquí, vamos a por un ejercicio distinto, abro en plano, 8 y cierra, 7 y cierra, venga, 6, 5, 5, muy bien, 4, vamos, 3, 2 y 1, 4 más si puedes, venga, 4, 3, 2 y 1, me quedo aquí, venga, 8, aquí, si es poco peso, 4, vete con las 2 flexionadas al mismo tiempo, 7, venga, 6, vamos, 5, 4, 3, vamos, 2 y 1, 1, 1, bien, muy bien, muy bien, boca, bajo, me coloco en esta posición, abro, venga, 8, arriba, 7, 6, 5, 4, vamos, 3, 2, y 1, arriba, solo la parte de arriba, 8, 7, activa glúteos, recoge, tomen, 6, 5, venga, 4, 3, conmigo, 2 y 1, bien hecho, antes de empezar con el primero, vamos, aquí, 8, 7, 6, 5, vamos, 4, codos pegaditos, 3, 2, aguanta, 1, 4 más, 4, 3, 2 y 1, bien, boca arriba, nos colocamos, manos atrás, si, como va, bien, venga, flexiono, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 8 más, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 4, te regalo, 4, 3, 2, y 1, bien hecho, acuérdate, este tipo de ejercicios a veces necesita un poquito de resistencia mayor, venga, 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 de aquí abro y cierro, 8, 7, si lo prefiero, puedes contraer el glúteo y levantarlo arriba, 4 más, 4, 3, 2, y 1, 4 más, 4, 3, 2, 2, y 1, me quedo aquí, y abro, 8, 7, super bien, 6, 5, vamos, 4, 3, 2, 8 más, y lo tenemos, 8, 7, 6, 6, venga, 5, 4, 3, 2, y 1, me quedo aquí, 8, si es poco peso, vete y flexiona con las dos, 7, vamos, 6, 5, 4, muy bien, bien, 3, a tope, 2, y 1, muy bien, arriba, último ejercicio, esta rutina puedes darle dos rondas o cambiarla de rutina para hacer una sesión completa, venga, 8, 7, veamos, 6, 5, 4, 3, 2, y 1, 4 más, 4, 3, 2, y lo tienes, listo. Bueno, eso ha sido todo por hoy, puedes hacerle dos rondas, puedes unir otra de mis rutinas y puedes visitar la web de GymVirtual.com y si quieres una plataforma con diferentes disciplinas, calendarios objetivos, calendarios especiales, diferentes entrenadores y todo lo que necesitas para construir tu mejor versión, lo harás con GymVirtualCenter.com. Mucho ánimo y tú y yo nos vemos pronto. ¡Gracias!